Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a darle continuidad al curso. Les voy a mandar ahorita la hoja de trabajo del día de ahora. Solo déjenme validar si la hoja está limpia. Bien, perfecto. Bueno, el día de ahora vamos a aprender la función sumar sí y la función contar sí. que que ésta nos va a permitir poderla hacer una sumatoria en base a una condición. Ahorita les mando la hoja. Excel intermedio de ocho a nueve. Buenas tardes. Aquí les mando la hojita. Por favor, validen a descargarla. Ya les voy a mandar también la encuesta. Buenas tardes. 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 me valían si la pueden descargar ¿La han logrado descargar? Gracias Muy bien, esta función sumar sí nos va a permitir poder realizar sumatoria de valores, numérico, ¿verdad? Por algo dice sumar sí y vamos a tener un criterio para poder sumar. Igual también existe la función sumar sí conjunto que habla de dos o más criterios para poder hacer una sumatoria que la vamos a ver más adelantito como un plus y a la vez para la función sumar sí vamos a conocer una herramienta que se llama eliminar duplicados por si no la conocen o para una recordatoria porque que lo que trabajamos con lo que trabajamos juntos en Excel básico me recuerdo haberse las enseñado y más adelante pues también la van a ir desarrollando. Entonces la función sumar sí tiene la siguiente sintaxis me va a pedir un rango que es donde va a ir a buscar el criterio que le quiero proporcionar por decirles algo si quiero sumar qué sé yo veamos qué estadísticas puedo manejar puedo manejar del grupo la cantidad de depósitos que han hecho en un respectivo mes digamos que tuviéramos las transacciones bancarias que ustedes han hecho que depositaron 10 mañana depositaron 20 luego sacaron 200 y así ¿verdad? entonces cada transacción me lo refleja me lo refleja como un ingreso o como un egreso entonces quiero sumar todos aquellos valores que hayan sido ingresos para la cuenta bancaria o la cuenta de ahorros entonces podría poner en el rango la columna donde se encuentran todos los montos independientemente sea ingreso o egreso porque lo tira todo en una columna ¿verdad? y en la parte que dice rango voy a seleccionar el rango donde se encuentra el criterio que voy a buscar ¿cuál va a ser el criterio a buscar? la palabra ingreso ¿por qué? porque me necesito encontrar la sumatoria de los ingresos entonces busco en el rango donde está la palabra ingreso le coloco como criterio entre comillas ingreso y luego le coloco el rango a donde se encuentran los valores numéricos para que pueda sumar esa parte ¿sí? entonces me pide un rango de luz que da un criterio a buscar y una vez encontré ese criterio la información que le voy a dar para sumar acá tenemos una tabla tal vez se va a comprender mejor cuando lo tengamos en la práctica ¿verdad? tengo una tabla de 50 datos y tengo dentro de esos 50 datos digamos está conformado por unos 5 u 8 códigos no me recuerdo cuántos son por ejemplo le pregunto ¿cómo puedo saber por cuántos códigos está conformado esta tabla? ¿quién tiene una idea para saber cuántos códigos podría estar conformado esta tabla? ¿quién me puede dar una idea? si yo quisiera saber cuántos códigos tiene esta tabla ¿cómo lo podría encontrar? muy bien aquí en el chat me han mencionado por ejemplo Sandrita dice filtrar muy bien gracias Sandrita voy a seleccionar aquí me voy a ir a filtro y acá pues como es un filtro ¿verdad? me va a decir solo me va a seleccionar los códigos que no se repiten entonces puedo ver que aquí tengo 5 códigos pero digamos que en estos 5 códigos están digeribles porque puedo filtrar por un código le doy copiar pegar en una tabla resumen me tiro al otro me tiro al otro al otro al otro código copiar pegar me tiro al otro código copiar pegar y así puedo ver hasta repetirlo las 5 veces pero si aquí tuviéramos mil códigos por ejemplo se me volvería un poco ineficiente esa parte ¿por qué? porque yo necesito encontrar una tabla resumen para que me sume la cantidad de adultos que tengo por cada código porque aquí tengo digamos que en el tema de bodegas cada parte cada fila significa una una posición en la bodega o sea un palette position aquí porque le he quitado la 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 posición ¿verdad? pero digamos que tendría que estas 36 cajas se encuentran en la posición 1 estas otras se encuentran en la posición 2 y así sucesivamente entonces para saber cuánto tengo de este código ya como una tabla resumen es lo que me puedo apoyar con la tabla función sumar sí entonces lo primero que necesito es aprender a depurar datos a depurar repetidos ¿cómo lo voy a hacer? voy a crear una copia de la función sumar sí perdón aquí le voy a eliminar sería mover o copiar ¿verdad? le digo que copie la tabla la hoja ejercicio 1 sumar sí y me ha hecho una copia ¿por qué le voy a hacer una copia? porque la función que voy a ocupar me va a destruir la tabla me la va a destruir en el aspecto de que ya no me la va a dejar originalmente como la tengo por eso necesito hacer una copia para que si en dado caso se me eliminan los datos no pierda la información y pues basta este basta con eliminar esa hoja lo que vamos a hacer es lo siguiente miren voy a seleccionar la tabla le doy un control shift derecha y luego un control shift flechita hacia abajo y he seleccionado la tabla nos vamos a ir a la opción al menú datos submenú herramientas de datos y le voy a decir quitar duplicados me arroja esta esta ventana y le quito o le doy perdón anular bueno le digo que mis datos tienen encabezado ¿verdad? y le digo anular selección entonces aquí voy a eliminar todos aquellos datos que se encuentran repetidos ¿qué me interesa capturar? me interesa capturar el código interno entonces quiero solamente los códigos los códigos que no están repetidos selecciono solo código interno le doy a aceptar y me dice que ha encontrado 45 valores duplicados y que de esos 45 perdón 45 valores duplicados y solo ha dejado 5 valores únicos o sea por eso que está sumando 45 más 5 50 datos en aceptar y vean me ha dejado solamente los 5 códigos que ya los habíamos visualizado por medio del filtro ¿lo han logrado ver? sí sí practiquémoslo por favor y depuremos eso practiquémoslo y mandamos evidencia ¿no? muy bien perfecto Azucena en mi caso siempre me está pareciendo el mismo problema que tuve ayer que no visualiza lo demás de la barra si fíjate que eso ya tendría que estar ahí para saber que en realidad has hecho porque lo que has hecho es eliminar esta barra de aquí andate a vista y probar si no has ocultado algo de por acá porque eso ya es una configuración de tu office muy bien ¿alguien más está practicando? 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 ¿o me dice si avanzo? si están de oyentes Diego está practicando Douglas, perdón, está practicando Douglas Castellanos ¿o no estás en el área de artes Douglas? colectivo y fíjate que me gusta mucho como el la pintura que saca ¿puestica? sí me gusta ese tipo de arte perfecto es que te veo así como 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 un perfil de los de los estudiantes de arte ¿verdad? así bien con cabello largo y cosas así gracias Bueno, creo que vamos a dar unos minutos para que puedan hacer el filtro y entonces cuando ya le he filtrado lo que estoy ganando aquí es evitar digitar toda esa información estoy ganando depurar una tabla porque aquí solo son cinco códigos imagínense tuviéramos unos 25, 75 los que manejan por ejemplo digamos si tuviéramos el catálogo de ventas de una tienda de un almacén por decirles algo de un supermercado por decirles algo un almacén de estos donde uno puede comprar ropa furniture y todo ese tipo de situaciones serían inmensa la cantidad de códigos pero no lo vamos a estar digitando entonces ya una vez depurado vamos a trasladar esta información copiando ¿verdad? control C o copiar y la vamos a traer a la tablita resumen que tengo aquí y le doy pegar como datos también lo que gano aquí de una manera inconsciente este es evitar algún error de digitación que en su momento me vaya a generar conflicto porque este código que tengo aquí que va a ser el criterio para poder comenzar a sumar tiene que ser exactamente acá ¿verdad? si yo escribo PTDO guión 007 es distinto ¿vean? es distinto a PTDO 007 aunque el guión medio no le parezca significante es distinto ¿vean? si igualo este dato de aquí con este dato de acá me sale falso falso indica que este no no son iguales estos dos datos de aquí si le coloco el guión medio ahora si me da verdadero y cada dato que tenemos respetando la cantidad de caracteres y el tipo de carácter que le he colocado significa un dato para Excel así que los guiones medios los guiones medios los puntos o los guiones bajos se deben de respetar en el tema de fórmulas y funciones bien apliquemos la función sumar sí la voy a buscar en el en el en las fórmulas acá la tengo miren como de la frecuente si no sencillamente digitan acá sumar sí le dan ir y les va a aparecer y acá donde dice rango yo no sé no entiendo por qué primero me pide el rango y después me pide el criterio lo ideal sería que primero me pide el criterio y después el rango pero este rango que estoy buscando aquí es donde voy a ir a buscar el criterio ¿verdad? ¿a dónde lo voy a ir a buscar? en toda esta tabla miren hasta acá vean el truquito que voy a hacer pónganme atención a esto vean el truquito solo voy a seleccionar de la de la celda D13 a la celda D17 que significa el dato 1 al dato 5 le voy a dar F4 y aquí le voy a digitar 1000 ¿por qué hago eso? porque ahorita me va a llegar hasta las celdas hasta la hasta el correlativo 50 o sea me va a llegar hasta la celda C62 D62 perdón pero si en un momento veo yo le sigo agregando datos a esta tabla como le he tirado hasta el dato 1000 hasta la celda 1000 hasta la fila 1000 perdón ya no necesito venir a cambiar o a corregir este la fórmula a esta tabla porque ya tiene hasta o sea más o menos me adiciono cuántas filas puede ser lo máximo que puede llegar esta información le pongo 1000 y si voy llenando y llenando y llenando y llenando no tengo que configurarla acá porque si la dejo con 62 hasta D62 y luego le agrego un dato en la D63 como la dejé en D62 va a sumar hasta D62 y a veces no nos damos cuenta o sea no validamos esa información entonces le pongo el rango donde quiero que busque el criterio el criterio que vamos a buscar es el código que tengo en la tabla resumen y que pasa si encuentro este código aquí entonces suma los valores que van a estar en la fila en el rango que te voy a dar a continuación nuevamente selecciono unas cuantas celdas le doy F4 y si aquí comienza con D13 y termina con con 1000 lo mismo tiene que ser aquí debe comenzar con 13 y terminar con 1000 independientemente sea la columna me he explicado hasta acá han logrado ver antes de darle a aceptar han logrado ver la sintaxis ¿se ha comprendido? sí pero digo sin poder usar no sé por qué lo de las tablas no me lo visualiza lo de los para nuevos más formatos abajo en la barra si lo que tienes mira ahí lo que te recomiendo buscar un video en youtube porque se porque se me han ocultado las hojas de excel ponelo y tal vez lo podemos encontrar ya vamos a hacer una prueba para mientras practicamos le doy a aceptar vean y aquí me está diciendo ya vamos a ver cómo te ayudamos lo que pasa es que eso ya es un tema fuera de de mi alcance este digamos acá me está diciendo que este código dentro de esos 50 datos hay 555 bultos pero algo que ustedes deben de tener claro es no confíen en excel ¿por qué no van a confiar en excel? porque el que le mete los datos somos nosotros por esa sencilla razón no confíen en los datos ¿cómo puedo hacer para corroborar? filtro y hago una sumatoria y aquí dice miren suma aquí abajo la parte derecha 555 entonces está funcionando la formulía de sumar sí lo arrastro saco el total y le coloco total y acá he hecho una tabla resumen donde en una sola clase en dos tiempos hemos aprendido la función eliminar duplicados y sumar puntos sí preguntas hasta acá ¿todo bien? ¿todo bien? para mientras practican vamos a ver si encuentro un video por acá que diga en youtube porque se han ocultado las hojas de excel y y y y el problema con este YouTube que mucho anuncio vaya mira aquí te voy a mandar un video de ver para que puedas solucionar tu problema ok gracias ahí te queda de tarea poderlo ver el criterio el criterio va a ser el código que tú quieres buscar que se encuentra en el lado derecho el lado izquierdo perdón el que dice código interno o sea ese código va a ir a buscar en la tabla madre ahí lo puedes ver Ever entonces ese criterio Sandra es el que vas a necesitar por ejemplo vamos a abrir aquí la hoja este criterio Ever el que me marca aquí es el criterio I13 o sea me está pidiendo en lo que estoy buscando es este dato este dato lo ando buscando en esta tabla de aquí tal vez si si nos comunicamos por el chat del del Zoom sería más rápido ¿Cuál es el tercero? lo que nos vemos en el último no en el último y más está para que puedan mandar evidencias acá tenemos algunos comentarios bien va a haber momentos en que vamos a tener que construir el criterio de búsqueda como es este ejercicio que se encuentra aquí miren si este ejercicio que se encuentra acá ya les voy a dar unos dos minutos más y trabajamos con ese ejercicio si le puedo pedir de favor y creo que este grupo en especial verdad por ser una hora ya bastante bastante fuera de lo laboral me están exigiendo de que trabajen con las cámaras entonces si necesitaría que a partir de lunes busquen un lugar o vean el medio para poder activar las cámaras porque por parte de Insafor se nos está demandando eso y muchas veces digamos algunos no la colocan porque vienen en tránsito o porque es muy temprano y están laborando verdad pero en este horario que es más acorde a a estar directamente desde la casa este hay con más razón hay que trabajar con las cámaras aparte recuerden que estamos en una modalidad en línea que uno de las menores problemas debe de ser la cámara muy bien hasta acá preguntas ¿qué pasa? 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 muy bien, veamos el siguiente ejercicio entonces en el siguiente ejercicio tengo una tabla de las ventas que se han realizado en efectivo y las que se han realizado en crédito durante los 365 días estamos hablando que este como decirles es una venta que no es una empresa que no para de lunes a domingo tenemos 365 datos de el año 2022 entonces necesitamos encontrar en esta tabla resumen las ventas por mes ¿sí? tanto para efectivo como crédito y hacer un total ¿verdad? aquí el total nada más va a ser la suma de esta columna más esta que se encuentra aquí L16 más M16 y la reproduzco pero aquí hay un criterio ¿verdad? ¿cómo capturo solamente el mes de esta fecha? como para que me sirva como criterio ¿cómo lo puedo hacer? porque aquí lo voy a ir a buscar bajo el criterio de enero pero si ustedes notan aquí no tengo enero o sea tengo una fecha marcada con este formato que está aquí arriba en la barra de fórmulas si yo igualo esto por ejemplo miren igualo aquí lo voy a poner igualo que si esta celda ahí tiene el mes de enero ¿verdad? es igual a esta que está aquí que es el mes de enero me dice que es falso ¿por qué? porque aquí tengo una palabra texto llamada enero y aquí tengo una fecha ¿cómo puedo hacer para obtener esa fecha? es el mes de esa fecha este formato ¿con cuál formato Sandrita? ¿con cuál formato? ¿cómo hago para encontrar el mes? ¿con cuál formato? formato fecha ¿tenés alguna idea que me puedas dar? para ser un poquito más más específica por ejemplo la sintaxis que me puedas mandar o una imagen no ok no la tiene ¿quién más me puede ayudar? este ¿qué otra ¿qué otra alternativa tenemos viable para poder este encontrar o poder succionar o capturar de esa fecha el mes? o sea que diga enero pues o sea que diga enero no tanto el el cero uno que significa el mes uno ¿verdad? sino que diga enero melisa dice con la función mes me parece me parece muy bien melisa gracias puedo hacer lo siguiente miren mes en este caso digamos voy a envolver en el paréntesis la celda que quiero capturar el mes pero aquí me lo va a tirar como número entonces cuando igual esto con esto me da falso ¿por qué? porque no es lo mismo un pajarito entonces este muy buena muy buena alternativa pero no es la función indicada ¿qué otra función podemos trabajar? y si les pregunto es porque los que trabajaron conmigo el módulo pasado y porque y también el nuevo módulo que estoy trabajando el nuevo grupo que estoy trabajando esa 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 función se las acaba de dar una o dos clases atrás entonces los que trabajaron conmigo el módulo tendrían que tener una idea de cuál puede ser para capturar el mes ¿cuál podría ser? es que es que me 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 bueno veamos algo no no la función calendario vamos a ver si mi Excel lo lo no existe una función calendario lo más cerca que tengo de cal esa es car o cantidad recibida vamos a trabajar lo siguiente miren vamos a trabajar lo siguiente no sé si se recuerda la función texto donde envolvía el dato punto y coma colocaba entre comillas mmm cuatro veces m y acá estoy capturando el mes de enero si todavía lo quieren hacer igualito como aparece aquí ¿verdad? le pueden agregar nom propio y ya me convierte la palabra como nombre propio es decir mayúscula inicio y el resto con el resto con minúscula esto lo reproduzco para todas las filas hacia abajo y este ya ahora sí dentro de esta tabla he creado un criterio que necesita esta tabla para poderlo trabajar acá si esto no quiero que lo vean lo oculto de la siguiente forma miren busco el color de fondo en el tema del color de fondo en la en la en la fuente y ya no se puede ver y si lo bloqueo con una validación de datos cosa que vimos en el básico aquí evito que puedan digitar aquí quiero digitar vean estoy digitando y no me permite porque está bloqueada de o sea está bloqueada para digitar se ha comprendido ese dato para que no se acumula mucha información calculen o perdón capturen el mes y luego nos vamos a ir a la función sumar sí Öx 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 óx Öx 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 Gracias. ¿Me validan cuando hayan trabajado esa parte? Muy bien, vamos a quedarnos con lo que ha trabajado Susana. Bueno, Susana ya lo resolvió. Ah, no, ¿verdad? Solo has creado la liberación del mes. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a quitar el color para que en su momento lo ocultan, ¿verdad? Le voy a quitar el color para que se logre ver. Vamos a trabajar la función suma. Sumar sí. Me pide el rango. El criterio que voy a buscar es este de aquí, miren, el enero. O sea, primero voy a poner el criterio si gusta. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Lo voy a buscar de aquí hasta acá. Lo voy a poner en este caso, lo voy a poner hasta hasta donde llega la tabla. Le voy a dar F4. Entonces me está diciendo que este criterio que está aquí en la tabla resumen de enero se va a ir a buscar en la tabla, en la en la columna G. Una vez no encuentre que sume, como aquí estoy, ingresos en efectivo, lo vamos a vamos a sumar en la columna de ingresos en efectivo. Y le doy F4. Me aseguro que comiencen 16 cada una de ellas y que terminen 380 cada una de ellas. Es más, aquí me está diciendo 26, eh, 263,500 como resultado. Acá lo tengo. Validemos si está funcionando la fórmula. Filtro por el mes de enero. Y hago una suma. Y acá dice 263,500. O sea, que sí está funcionando la fórmula. Me muevo hacia la derecha. Perdón, hacia abajo, ¿verdad? Y ya tengo la primera fórmula. Si ustedes ven, aquí le voy a colocar una, un símbolo de doble para que quede absoluta la columna del criterio. La columna del criterio. ¿Por qué? Porque voy a facilitar la forma de hacerlo. Como el criterio y el rango donde va a buscar el criterio es lo mismo para crédito, solamente lo que va a cambiar es la columna donde va a sumar. Y he dejado, fija, la columna del criterio en la sintaxis, lo arrastro a la derecha. Me está dando el mismo resultado. ¿Por qué? Porque está haciendo exactamente la misma búsqueda que acá. Para que me cambie, solamente le cambio la columna G. Perdón, le cambio la columna D, que es donde está sumando. Aquí, ¿verdad? Está sumando por la columna E. Y le doy Enter. Y ahora ya lo puede hacer para ingreso por crédito. Y si no estamos confiando en la fórmula, pues, hay que revisar. Y filtrado no sería más práctico. Primero le filtramos ingresos en efectivo del mes y luego los ingresos de crédito. Dice, digamos, que lo filtre por mes. Sí, y los ingresos también después en la otra columna. Aquí lo filtro, aquí. Sí. Pero aquí ya no puedo filtrar porque aquí ya está. Aquí me está dando todos los valores de ese mes. No, yo digo, sí, de ese cuadro. Va a filtrar solo el mes de enero. Aquí está. Y me va a tirar los valores totales. Pero luego filtro lo que son de crédito. Y luego filtro lo que son efectivo en cada columna. Y va a aparecer los datos totales. Sí, lo que pasa es que aquí lo tendrías que estar... Imagínate que tú estás presentando estos resultados. No le vas a presentar esta tabla. Por más que la filtre, no vas a estar presentando esta tabla porque son demasiado datos. No, no. Solo los resultados en resumen. ¿Aquí? Sí, ahí. Los resultados que voy a sacar de la tabla general. Pero, ¿cómo lo vas a sacar? O sea, tú vas a ir de esta forma. ¿Vas a filtrar aquí enero? Sí. Y solo me van a pagar los de enero. Ajá. Entonces, ¿vas a agarrar el valor de aquí? ¿Y lo vas a digitar? No, solo lo voy a filtrar y me va a tirar los valores. En cada... De todo el mes. Pero aquí, aquí ya lo tengo filtrado. No me tiro los valores de cada mes. Sí, ya está filtrado. O sea, tengo que hacer una fórmula. Lo puedo hacer con una fórmula que me esté... Lo que tú más o menos me dices. Pero... No lo veas como... Como que no te satisface... Esa herramienta no te satisface para esta solución. Sino que mirá... El querer aprender la función. Sumar sí. Para que en su momento dado tú la puedas aplicar en una aplicación tuya. Que sí te facilita el tema de los cálculos. Correcto. Es un aprendizaje. Así es. O sea, mira la función, ¿verdad? No tal vez... O sea, a mí sí me satisface esta solución. Porque yo prefiero presentar este cuadrito resumen. Y en vez de estar digitando los datos... O estar filtrando aquí a cada rato. Mi gente, quiero aquí ser a ver enero. Tengo que estar filtrándolo. Si quiero ver febrero, lo tengo que filtrar. O sea, para mí eso es tiempo. Entonces, mejor lo hago en una tabla resumen. Y se me facilita la información. Correcto. Cada quien sabrá si... Digamos que ese es un ejemplo nada más. Cada quien sabrá lo que le puede satisfacer. Trabajemos eso. Si quieren practicar, por favor. Gracias. 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 se puede poner la fórmula por cualquier cosa pero digamos que el objetivo de este ejercicio era mostrarles que muchas veces este muchas veces el criterio de búsqueda no lo tenemos y lo tenemos que construir ¿sí? construir nosotros mismos por eso que es importante que ustedes tengan presente toda aquella formulía por lo menos los que hemos venido trabajando juntos y perdón que insisten en esto que no haga sentir mal a nadie los temas que tenemos por cada módulo yo trato como de visionarlos y me pongo a pensar esta fórmula que tengo aquí esta función que tengo aquí en un módulo posterior puede como encajar para dar un resultado pero de una recomendación general lo que son las funciones concatenar la función texto la función bueno concatenar en sus tres estilos ¿verdad? la función sumar máximo y mínimo son situaciones que debemos de manejar a la perfección porque se complementan mucho también por ejemplo el caso de validación de datos imagínense que yo quisiera hacer dinámico esta tabla ¿verdad? por ejemplo solo pudiera poner voy a poner estos datos aquí y aquí voy a borrar los datos y voy a poner aquí una validación de datos con una lista y le damos aceptar entonces aquí puedo jugar con los meses miren enero febrero solo con una fila y ahí más o menos podría tener una solución como la quería ver Víctor entonces esta también esta función también de de validación de datos también hay que manejarla a la perfección y aquí vuelvo a una tabla lo que yo le llamo flotante flotante significa que puedo variar la información como el criterio a buscar lo puedo variar y ya más adelante vamos a ver muchas funciones donde vamos a trabajar mucho con validación de datos para que vayan practicando esa parte es bueno lo que acaba de manifestar porque como en veces se hacen reportes trimestrales semestrales anuales entonces pueden verse de esa manera digamos no todos los meses del año sino que tres por tres por tres por tres ¿verdad? por eso que te digo que mira tú Víctor estás en una en un área que creo que es bastante vital manejar Excel si no me equivoco porque manejas una información de datos enorme entonces es importante que las funciones que les estoy recomendando las sepan manejar porque eso les va a permitir a ustedes combinar resultados o sea combinar funciones facilitarlo te digo que nos ayudaría que usted nos diera la lista de todas las funciones para que sepamos para qué sirve cada una de ellas y así la aprendemos de memoria bien tú no has tenido un precedente en Excel básico con este tipo de cursos con este proveedor si es que como no es que en el pasado en el básico tenía muchos problemas ahí para ingresar y algunos no los logré ver bien como usted los estaba facilitando ah ok ok ah sí tú estuviste conmigo sí me acordé estuviste conmigo sí entonces las clases las clases que teníamos ahí revisarla y la vamos a encontrar ah ok ahí vas a encontrar las funciones que estamos comentando correcto sí ya me recordé de ti que estábamos juntos muy bien este veamos lo último ¿verdad? veamos lo último y luego nos quedamos practicando vámonos a la función contar sí la función contar sí me va cuenta las celdas en un rango que coinciden con un criterio es decir por ejemplo si en una tabla yo quiero encontrar todas las personas que se llaman Víctor Manuel Rodríguez me va a contar la cantidad de celdas donde aparece el nombre Víctor Manuel Rodríguez y esto se ocupa mucho para temas de funciones estadísticas es decir me permite calcular un dato cuántos datos estoy manejando con X criterio y esta función contar tiene varias como complementos para diferentes escenarios ¿verdad? tiene función contará contar sí conjunto que si la vamos a ver tiene función contar y contar sí ¿verdad? son como contar blanco también tiene que cuenta las celdas en blanco que por ahí les queda de ser autodidacta para poder buscar esa información entonces por ejemplo la sintaxis está facilísima nada más le doy el rango y le doy el criterio acá por decirles algo lo que les voy a comprobar es que si puede hacer una búsqueda con un tipo de dato donde encuentre texto y numérico al igual que acá solo números y aquí tiene un espacio en blanco aquí tiene un tiene un lote con números y letras solo números con una máscara de dólares y con una fecha o sea la idea es ver si funciona en cada uno de estos tipos de datos en cuál sí funciona y en cuál no funciona vamos a colocar el criterio el criterio de búsqueda va a ser por ejemplo si eres de la columna uno el criterio de búsqueda va a ser estos códigos si eres de la columna dos el criterio de búsqueda va a ser este y así sucesivamente nos vamos a apoyar de una validación de datos me voy a validación de datos y en la primera columna voy a seleccionar este dato en la segunda columna voy a seleccionar este otro dato con lista este en la siguiente columna tres le voy a agregar el lote aquí tienen una referencia mira aquí dice columna tres cuatro cinco y seis columna cuatro cinco y columna seis por último ¿verdad? lista perdón aquí y columna seis que sería la fecha entonces acá lo único que he hecho es poder poner flotante los datos o sea poner los dinámicos selecciono un dato de cada columna y acá lo tengo entonces aquí voy a poner la función contar sí la voy a activar acá la tengo miren aquí están todas las funciones de contar vean contar sí contar sí contar sí conjunto contar a contar blanco contar que son alrededor de cinco distintos tipos de celas distintos tipos de funciones entre las más importantes está contar sí y contar sí conjunto me pide el rango como aquí estamos trabajando con la columna uno el rango el rango el rango va a ser este de acá f4 el criterio va a ser este de aquí f4 y le doy a aceptar y me arroja uno lo que me está diciendo es que en ese rango que he seleccionado tengo un código o sea en este rango que está aquí tengo una celda con este código de acá si por alguna razón digamos que tuviera más veces este código aquí lo voy a seleccionar tengo cinco veces el código miren es lo que me está tirando aquí me dice que en ese rango este código se encuentra cinco veces lo han visto si lo quiero reproducir en todas las filas basta que deje aquí en el criterio ¿verdad? deje fijo la fila en el criterio o sea la columna quede flotante y lo arrastre a la derecha aquí y solo voy cambiando la c por la d quiero ver si lo puedo hacer todo en solo tendría que ser si lo arrastro a la derecha la columna voy a dejar relativa nada más libre o sea dejo libre la columna si no tendrían que hacerlo d, e, f hasta llegar al final o sea que las columnas quedan libres y aquí lo arrastro a la derecha y ya tengo este dato me está contando si le doy f2 está tomando este criterio con este rango de aquí ¿por qué? porque está en d11 d20 con este criterio me está diciendo que de este este producto esta descripción solo aparece una sola vez este valor de 48 aparece tres veces y la fecha que he marcado aquí aparece una sola vez le voy a cambiar la fecha aquí y le pongo ocho y aquí tengo cinco veces me dice que esta fecha aparece cinco veces acá o sea que la celda hay cinco celdas que tienen esa fecha que está aquí o el valor que se encuentra en cada uno de ellas ¿me he explicado? bien practiquemos ese minuto que falta practiquemos este minutito acá les voy a dejar la la sentencia por si quieren tener un poquito más de detalle con lo que he dejado relativo y lo que no he dejado con lo que he dejado de qué �� y lo que he dejado muy bien entonces le voy a ya segunda vez que me pregunta lo mismo que me está preguntando le voy a mandar el link de la lista de reproducción donde ahí están todas las clases solo que guarden ese link en una hoja de Word en un archivo donde después lo puedan estar viendo para que no se les pierda pero hoy sí por lo menos esta clase denme tiempo de poderlo subir lo que pasa es que yo tenía la costumbre de estar solo mandando una vez la subida se los mandaba al Whatsapp pero no sé si en su momento eso les incomodaba pero si no con todo gusto se los puedo estar compartiendo perfecto bien nos vamos a quedar hasta acá y les voy a mandar ese link que les digo en un momentito se los sudo solo que no va a estar esta clase todavía ¿verdad? pasen porque ahorita descargar se va pasen una feliz noche y nos vemos primero Dios el día lunes buenas noches buenas noches a todos igual voy a tratar de de arreglar lo de la barra de lo revisé revisé ese videíto que te mandé ya lo revisé y le pongo todas las opciones que aparecen ahí y no me dan ninguna si no tendrías que volver a reinstalar el office eso pienso que voy a tener que hacer ok está bien feliz noche gracias igual